Hola a todos, bienvenidos a Nuestra Opinión, yo soy Manuel Carlos y hoy vamos a hablar de una joven promesa del entretenimiento mexicano, Gala Montes. Desde su debut en la televisión hasta su participación en La Casa de los Famosos México 2, Gala ha demostrado ser una actriz talentosa y una cantante con un futuro brillante. ¿Listo para conocer más sobre ella? Let's go. Gala Montes Gala Montes nació el 4 de agosto del 2000 en la Ciudad de México y desde muy pequeña mostró un gran talento para la actuación. Su carrera comenzó a los 7 años cuando participó en la telenovela La Niñera y desde entonces no ha dejado de sorprenderlo con su versatilidad y carisma. Vamos a ver qué tanto sabes de narcos. Yo soy Rosmarina Casillas, mucho gusto, hija de Aurelio Casillas y de Jimena Letrán, hijita de Don Kleto Letrán. Ubícalo. Mi madre Víctor Casillas, hijo del Chacorta. Somos de Culiacán, algo más y si no estás dispuesto a negociar con el señor de los cielos, mátame de una vez. Somos un chingo de gente involucrada, si se ofrece tengo power junto a toda la manada. Proyectiles fusibles. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. ¿Tú otra vez? Sí. Fui yo quien los convocó a esta reunión a José Emilio. A lo largo de su carrera, Gala ha interpretado una variedad de personajes en telenovelas y series que han dejado una marca en el público. Uno de sus papeles más icónicos fue el de Luz María Luzma Casillas en la exitosa serie El Señor de los Cielos, donde se mostró su capacidad para interpretar personajes complejos y fuertes. Quiero abrazar a mi mamá. Me da miedo a la oscuridad. Esto me da mucha ansiedad. Eso es amor de verdad. Y si mañana todos se enteran que me importa que lo sepan, porque así la vida es buena cuando es amor de verdad. Pero Gala no solo es actriz, también ha incursionado en la música. Su pasión por el canto la ha llevado a lanzar varios sencillos mostrando una faceta diferente de su talento. Su voz y estilo único la han ayudado a ganar seguidores en este ámbito, combinando su carrera actoral con su amor por la música. El papel que yo voy a jugar adentro de la Casa de los Famosos México es todo en todas partes al mismo tiempo, porque a mí nada me define. Lo que me hizo decir que sí a la Casa de los Famosos México es que soy muy impulsiva y a veces tomo decisiones con mis emociones. Entonces en ese momento pensé, no tengo trabajo, estoy desempleada. Y dije, lo tomo, porque ahorita la situación no está como para andar. Fue fuerte que le trajeran a su novio. La verdad, yo tenía miedo que me trajeran a alguien, porque, híjole, me muero, me muero si me traen a alguien. Quien sea de mi familia, me c***o. Le digo a Mario, ¿a qué hora quieres que te pinte el cabello? Y esta gala ahí me dice, también necesito que me pintes el cabello. Y vuelto y le digo, con gusto. Píntame el cabello, es que no tengo tiempo. Esa va a ser mi respuesta, ¿eh? Obvio. Pero nada de que, eh, sí, huevos. No entendió el sarcasmo la mujer. Fue como, ay, claro. Ven a tú. Con gusto. Perra. Perra. El 2024 Gala decide unirse al elenco de la Casa de los Famosos México 2. Durante su tiempo en la casa, Gala muestra una personalidad auténtica, defendiendo sus opiniones con firmeza y demostrando su madurez a pesar de su juventud. Su participación en el reality show permitió que el público la conociera más allá de sus personajes en pantalla. Fuera de las cámaras, Gala es muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, su amor por los animales y su cercanía con su familia. A través de estas plataformas, sus seguidores pueden ver el lado más cercano y humano de esta joven estrella. Gala Montes es una de las jóvenes promesas más brillantes de la industria del entretenimiento en México. Con su talento tanto en la actuación como en la música y una madurez impresionante para su edad, estamos seguros de que seguirá sorprendiendo a todos. ¿Qué opinas tú de Gala Montes? ¿Te gusta su trabajo como actriz o prefieres su faceta como cantante? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olviden darle like, suscribirte a nuestra opinión para más contenido de tus celebridades favoritas y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Manuel Carlos, despidiéndome ahora. Let's go.